Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a una de las sesiones que hemos organizado formativas desde la Escuela Morada de Podemos Aragón. Mi nombre es Gemma Sinues y soy responsable de este área. Y bueno, pues lo primero agradeceros a todos que hayáis podido venir una tarde más a dedicarnos un ratito para formaros esta vez con una charla que hemos titulado La respuesta frente a la COVID en Aragón. Debido a las dudas que nos han llegado a través de distintos departamentos, hemos pensado que era un buen momento para en familia, cómodos, con un lenguaje coloquial y cercano, poder resolver las dudas que os vayan surgiendo. Además, tenemos la suerte y la fortuna de tener grandes valores y un potencial estupendo dentro de las propias filas de Podemos Aragón y del equipo de gobierno. Así que, ¿de qué mejor manera que contar con ellos para que hoy puedan participar con nosotros? Así que, ahora que ya lo estáis viendo a todos en pantalla, me gustaría mucho presentaros a los ponentes que vamos a tener a lo largo del día de hoy. ¿De acuerdo? Hoy vamos a empezar con el primero de nuestros ponentes, que es Guillermo Lázaro, responsable de análisis electoral e innovación tecnológica del Consejo Coordinador de Podemos Aragón. Él, además, es informático, empresario e innovador. Así que, muchísimas gracias por estar con nosotros, Guillermo. Gracias. Continuaremos la ponencia de hoy con Ramón Guirado, que él es director general de Universidades del Gobierno de Aragón y, además, es doctor en neurobiología. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, Ramón. Sí. El siguiente de nuestros ponentes es Enrique Navarro, también miembro del equipo de gobierno, director general de investigación e innovación del Gobierno de Aragón y, además, él es doctor en biología y científico del CESIR. Buenas tardes, Enrique. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Y, por último, contaremos con la presencia de nuestra compañera Nariño, que es responsable del área de sanidad del CCA y ella, además, es farmacéutica especialista en atención farmacéutica. Muchísimas gracias, Ana, por estar hoy. Gracias a vosotros. Muchas buenas tardes. Bueno, pues ya que estamos todos hoy, si os parece, vamos a empezar. El orden de las ponencias empezaremos con Guillermo. La charla de Guillermo la hemos titulado, nos parece, perdóname, que he tirado de chuleta, la hemos titulado Datos, Fuentes y Transparencia. Cuando quieras, Guillermo, adelante. Muy bien, pues os voy a compartir pantalla con una presentación un poco rápida que he preparado. Lo primero, indicar que yo no soy virólogo, no tengo nada que ver con la salud pública, soy desarrollador informático y trabajo habitualmente con datos, es decir, que yo no vengo del campo de la salud, así como el resto de compañeros sí. Y mi charla tiene varios objetivos, que es conocer los principales datos, indicadores que se utilizan para medir el impacto de lo que es la pandemia, identificar las fuentes de acceso a esos datos, cómo los conocemos, cómo podemos saber de ellos, y valorar el acceso a esos datos. Es decir, al final, una administración pública, ya sea la española, ya sea la aragonesa, proporciona públicamente determinados datos. Entonces, una valoración un poco crítica de cómo es el acceso a esos mismos, precisamente por un tema de transparencia, de un elemento democrático que tiene que estar en toda información de la administración. Entonces, por empezar con los distintos indicadores, un indicador no deja de ser algo que nos señala cómo estamos, cómo es la situación en la que está. El número de casos diarios, el número de personas que están hospitalizadas, el número de personas fallecidas, que son los datos que normalmente vemos a través de los medios de comunicación, serían indicadores. Sin embargo, esos datos en sí mismos no nos dicen cómo es la situación determinada en un momento determinado. No es lo mismo que haya 100 casos en un municipio, por ejemplo, en cada zona, que puede ser una barbaridad, que haya 100 casos en China. En los mismos casos, dependiendo del ámbito geográfico, el ámbito de población que estemos, dependiendo de la comunidad, pues no nos indica si esa población está bien, si esa población está peor. Y sobre todo, ya no solo a la población en general, sino también las medidas de salud pública que se deban tomar, pues tienen que hacerse en función. Entonces, existen una serie de datos en el que sí que podemos atender mejor a la situación particular de cada una de ellas. Empezamos con la incidencia acumulada. La incidencia no deja de ser el número de casos cada 100.000 habitantes que hay en una población en un territorio determinado. Se mide tanto a 7 días, cuántos casos totales hay en 7 días, como cuántos casos totales de positivos hay en 14 días. Es decir, la incidencia acumulada en 7, la incidencia acumulada en 14. Espera, que me estoy yendo de aquí. A ver, es el número, el número sobre todo cuando se dice que una población van a confinarla, van a dejarla con determinadas restricciones, es el valor que más está usando. Hay otros valores, como la positividad, que este lo que mide sobre todo es el factor del rastreo. Para saber si estamos rastreando bien el número de casos, utilizamos este indicador. El indicador lo que nos dice es de tantos de X realizados, cuántos dan positivos. La Organización Mundial de la Salud dice que a partir del 5% de los casos, pues sería... ¿Estáis viendo la presentación? No. Me ha saltado la pantalla. Guillermo, en principio sí, pero vuelve a conectarla, que como hay unos segunditos de retraso en el YouTube, seguramente... Si ahora se ha cortado, vuelve a compartir, por favor. No veo las pestañas. A ver, ¿cómo salgo de aquí? Deja de compartir. Voy a cerrar todos los restos de pestañas. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Adelante. Vale. Como decía, la positividad es el porcentaje de casos, de positivos, que hay sobre el número de test realizados. Más del 5% de positividad sería un nivel de rastreo un tanto bajo, que nos indica que la pandemia puede estar descontrolada. La trazabilidad es un parámetro que mide de cuántos casos de los detectados conocemos el origen. Es decir, qué proporción de casos un contacto es contacto de otro positivo. Un porcentaje bajo también de trazabilidad implica que el sistema no es capaz de identificar las cadenas de transmisión y que la pandemia puede estar descontrolada. Luego tenemos como indicadores el porcentaje de ocupación hospitalaria y el porcentaje de ocupación de UCI, que esto lo que nos viene a señalar es a partir de determinados porcentajes, si tenemos muchas camas, tanto hospitalarias como 10 esles y la presión hospitalaria, pues es mayor o menor. Las tasas de mortalidad y letalidad también son indicadores importantes en la pandemia. La mortalidad es la proporción entre el número de fallecidos que hay en una población durante un periodo de tiempo y la población total en ese mismo periodo de tiempo, es decir, el número de casos o de fallecidos en este caso que han fallecido con esa enfermedad de toda la población. Y la tasa de letalidad es diferente porque es el número de fallecidos que ha habido respecto a esa determinada enfermedad, pero solo de aquellos que han contraído la enfermedad. Es decir, si hay X número de casos positivos, no cuántas personas han fallecido. En Aragón, por ejemplo, la tasa de letalidad estaría ahora mismo en el 2,89%. Es decir, ha habido de todas las personas que han contado la enfermedad, el 2,89% es el número de personas que han fallecido. Y luego tenemos el número reproductivo básico. El número reproductivo básico es el indicador más temprano de cómo va la pandemia. Lo que nos viene a decir es que, de los casos que hay, a cuántas personas puede infectar cada uno de las personas infectadas. Cuando el número reproductivo es mayor de uno, la pandemia va en aumento. Cuando está menos de uno, va en retroceso. Esto es lo que decíamos al principio de la pandemia, a marzo del año pasado, de si estamos doblando o no doblando la curva. Cuando va más de uno ese número reproductivo, hay más casos. Cuando está en retroceso, estamos bajando y doblegando la curva. Hubo problemas en la gestión de la pandemia, una vez que se levantó el estado de alarma primero. Hubo problemas entre las comunidades a la hora de, y sobre todo, cuestiones diferentes a la hora de tomar medidas. Que unas se tomaban con unas incidencias mayores, otras menores. Con lo cual, el Consejo Interterritorial de Salud, al final, para homogenizar un poco las medidas a tomar, sacó el semáforo que ahora estamos viendo en pantalla. Es un semáforo que nos dice distintos indicadores y, a partir de ahí, se medía la situación de riesgo. Si era riesgo bajo, si estábamos en la situación de nueva normalidad, un riesgo extremo. Hay ocho indicadores, seis en el bloque uno y otros dos en el bloque dos, que nos dicen en qué situación de riesgo puede estar, en este caso, cada provincia y cada comunidad autónoma. Las cuestiones que mide el semáforo de sanidad son la incidencia acumulada a 14 días, la incidencia acumulada a 7 días, tanto en la población general como específicamente en la población mayor de 65 años. Otros indicadores que medía eran la positividad y la trazabilidad. Con que dos indicadores de estos seis primeros estén en un color distinto, sea riesgo bajo, riesgo medio, riesgo extremo, es suficiente para, comprobando si cumplimos al menos un criterio del bloque dos, que tiene que ver con la ocupación hospitalaria y la ocupación de las UCI, para determinar el nivel de riesgo en el que está cada una de las comunidades autónomas. En el caso de Aragón, he sacado los datos de hoy mismo, ahora estaríamos en un nivel extremo, en un nivel extremo porque tenemos la incidencia acumulada de 14 días por encima de los 250 que marca ese semáforo de sanidad, la incidencia acumulada de los últimos siete días por encima de 125, estamos en 158 en este momento, esos corresponderían al color de máximo riesgo del primer bloque y luego tenemos el porcentaje de UCI sobre el total de, ya incluyendo la cifra que ha dado el gobierno de Aragón esta misma tarde de 72 personas ingresadas en la UCI, como pasa en este caso del 25%, pues tenemos una situación en la que tres indicadores, dos de un bloque y uno de otro, nos dicen que estamos en situación de riesgo extremo. El único, en este momento, el único indicador de los ocho que tenemos en una situación de riesgo medio sería el porcentaje de camas ocupadas en los hospitales. Así como en UCI es muy elevado, la presión hospitalaria en los hospitales, valga la redundancia, pues en este caso no es tan alto. Sí que vemos, al contrario de lo que ha pasado en el resto de la pandemia, que las incidencias de los mayores de 65 años son notablemente inferiores a los del resto de la población y esto, pues es, por supuesto, consecuencia de las vacunas. La positividad de Aragón en este momento es el 12,22 según los datos del Ministerio de Sanidad. Luego comentaré que Aragón da unos datos y el Ministerio de Sanidad contabiliza a otros. Somos, desde hace mucho tiempo, estamos entre las peores comunidades autónomas que presentan las cifras de positividad más altas. Y en trazabilidad hemos estado en otros momentos mejor que ahora. Ahora, pues tenemos un 42,70, pero hemos estado en un seguimiento de casos rondando siempre por encima del 50,55%. Esto, que estemos bien o que estemos mal, el semáforo nos indica bastante cómo está la población. ¿Os acordáis cuando el pasado mes de julio Aragón se equiparaba con Estados Unidos y Brasil en las cifras? Y decíamos, ¿qué mal estamos? Aragón está en una situación límite, la pandemia está súper descontrolada. Pues cuando estas noticias eran noticias, no existían los indicadores para tener un referente objetivo en el cual basarnos, la realidad es que teníamos una incidencia de 14 días de 237, bastante inferior a la que tenemos ahora. Entonces, éramos portada, parece que la pandemia es cosa del pasado, que los efectos en ese momento por tema de las vacunas eran inferiores, pero hemos tenido situaciones de pasar a Aragón de los mil de incidencia acumulada en 14 días y desde luego cómo se puso en el pasado verano a nivel de temas de medio de comunicación de alarma con datos mucho más inferiores. No se ha producido después. ¿Dónde podemos consultar todas las fuentes y todos los datos que al final sirven para poder valorar cómo está la incidencia? Hay una serie de fuentes formales que nos proporcionan las distintas administraciones. En Aragón está bastante dispersa. Hay tres herramientas principales. DataCovid, que es del Departamento de Salud, el portal de transparencia del Gobierno de Aragón y la propia página web del Gobierno de Aragón que también nos da una información bastante detallada. A mi juicio, DataCovid es la herramienta principal porque es la única de todas que actualiza las series. Luego sí, eso comento un poquito más sobre ello. Y luego, a nivel de los datos españoles, el Ministerio de Sanidad y el Instituto Carlos III publican también diferentes indicadores donde al final podemos encontrar todos. Todos, todos los indicadores que incluye el semáforo, ahora mismo solo los está proporcionando el Instituto Carlos III. Es una cuestión que a la hora de tomar decisiones una administración pública, yo creo que debería tener una mayor difusión de esos datos. Hay unas fuentes informales ante cierto ruido con todos los datos que se producen durante la pandemia, especialmente en Twitter, en la que distintos tuiteros, distintas cuentas, están haciendo un seguimiento totalmente voluntario de esos datos oficiales que se publican, tratando de recopilarlos y de facilitar la información al público. En Aragón yo destacaría a las gemelas Twin, Carmen y Sonia, que diariamente recogen los datos que publica el Gobierno de Aragón y los ponen en un lenguaje más accesible. Y el profesor universitario, que es el biólogo de la Facultad Veterinaria, Nacho de Blas, que propublica también una serie de gráficos muy interesantes, dividido por provincias, dividido por ciudades. A nivel español, las dos cuentas que recopilan esta información son la de Mian Rey y la NG de Padel, que nos ponen todos los días los datos de cuando los publica el Ministerio de Sanidad en la segunda cuenta. La primera recoge los datos de cada una de las comunidades autónomas, que es un currazo tremendo que se está haciendo este criterio. Y todo ello porque no se publican los datos de manera recursiva, de manera que tú puedas acceder a un dato. Y si el dato varía mañana, tú puedas ver la variación. Existe un repositorio, Montera 34, que está en GitHub, que recogen un montón de voluntarios, recogen los datos de cada una de las comunidades y los van actualizando. De manera que cada día tú puedes ver si ha habido variación de los datos anteriores. Es frecuente que nos encontremos ante retrasos en la información y esos datos, sobre todo esos retrasos, pues solo los podemos ver si tenemos un seguimiento histórico de los mismos. En el repositorio de Montera 34, buscándolo en Google, se encuentra bastante fácil. Y por último, y ya por acabar, el tema de la transparencia. A mi juicio el acceso a datos es un elemento fundamental en una democracia. Cuanto más abiertos, cuanto más distribuidos estén los datos, pues más sana, y sobre todo en un tiempo tan duro como el que hemos vivido, es, vamos, para mí importantísimo y fundamental el que esos datos sean públicos y se estén a la mayor disposición posible. La administración no estaba preparada, es evidente, para dar datos de una pandemia y otras cosas en un tiempo prudencial. Es lógico, además, que ni los hospitales en el primer momento de la pandemia estuviesen en eso, porque tenían otras cosas que hacer, mucho más importante que proporcionar esos datos, y los sistemas de salud pública, otras cosas mucho más importantes que hacer que esos datos. Lo que pasa es que un año después, y con mucho tiempo y con mucha información de por medio, no ha mejorado esa distribución de los datos. Hemos encontrado que ha habido cambios de metodologías bastante frecuentemente, con lo cual las series se han roto y no ha sido posible comparar en un momento determinado un dato con el que tenías anteriormente. Los formatos que utilizan tanto el Ministerio de Sagradidad como el Gobierno de Aragón son en PDF, son en Excel. Hay muy pocos archivos que puedan ser, pues eso, lo que comentaba antes, variables en el tiempo. Un PDF se queda en el PDF de por vida y el Excel se puede modificar, pero lo que está haciendo el Gobierno de Aragón es poner uno diario sin actualizar los del tiempo pasado. Con lo cual, falta actualización de esas series históricas, que muchas veces hay un festivo, hay una cuestión extraña y las series quedan raras, las gráficas quedan rotas, y es complicado hacer ese seguimiento. España es una excepción europea, no actualiza los datos durante el fin de semana, sí que lo hacía en el primer periodo, pero a partir del mes de julio-agosto del año pasado, pues ya dejó de actualizar durante el fin de semana. Y luego, sí que comentar por último, el portal de transparencia de Aragón. Así como en Datapod, tenemos un montón de datos que puedes bucear sobre ellos, no son muy accesibles a la hora de chupar los datos para ponerlos en una aplicación informática, por ejemplo, pero sí que hay abundantes datos y es una herramienta que ha ido mejorando con el tiempo. Sin embargo, el portal de transparencia, lo que a mi juicio hace es lo contrario, es una falta de datos. De los ocho indicadores que tiene el semáforo, es decir, si el gobierno de Aragón en este caso va a tomar decisiones basándose en esos indicadores del Ministerio de Sanidad, de los ocho indicadores, el portal de transparencia solo presenta uno, que es el de la positividad. Y además, mide mal la positividad, porque no lo hace con los criterios que luego el mismo gobierno de Aragón envía al Ministerio de Sanidad, sino que si mete ahí todos los, por ejemplo, los test que se hacen en hospitales, pues antes de una operación por protocolo, se están realizando test, y esos test los contabiliza en la positividad que pone en su página web. Luego es un dato que tiene que eliminar, según el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad, es un dato que elimina. Tiene el dato que es más alto y publica el más bajo. Igual que ha puesto muy en grande la cosa que está bien, que es el tema de las vacunas y demás, y sin embargo, no encuentras en toda la página, no encuentras el número de fallecidos que hay en la pandemia. Es que simplemente por respeto en un portal de transparencia, pues quizá debería aparecer. Entonces, sí que yo creo que tanto el gobierno de España como el gobierno de Aragón en el tema de transparencia tienen que mejorar bastante en la gestión de los datos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Guillermo, por tu intervención. Creo que hemos tenido algunos problemas de emisión durante los primeros segundos, con lo cual me vais a permitir que vuelva a presentar a nuestros ponentes en el día de hoy. Como os decía, yo soy Gemma Sinues y soy la responsable de la Escuela Morada de Podemos Aragón, y la persona que acaba de colaborar con nosotros es Guillermo Lázaro, que es informático, empresario e innovador, y actualmente es el responsable de análisis electoral e innovación tecnológica en el Consejo Coordinador Autonómico de Podemos Aragón. Muchísimas gracias por tu exposición, Guillermo. Y ahora sí, pues bueno, vuelvo a recordar a nuestros ponentes. Ahora vamos a dar paso a Ramón Guirado, que es el director general de universidades del gobierno de Aragón, y que además él es doctor en neurobiología y que además ha tenido el detalle de poder hacer un huequito en sus agendas para poder participar esta tarde con nosotros. Así que Ramón, si me permites, te doy en este momento el audio y adelante. Hola, buenas tardes. Pues igualmente voy a compartir pantalla para poneros una presentación. Y bueno, yo os voy a hablar del origen de la COVID-19 y de su evolución. Os voy a hablar más en mi faceta de neurobiólogo, de científico, que de director general de universidades. Y bueno, por empezar, por lo básico. ¿Qué es un virus? Pues un virus básicamente es código genético envuelto en una membrana y con ciertas proteínas de membrana. Según la mayor parte de científicos, pues se mueven en ese umbral entre lo que está vivo y lo que no. O sea, siempre hay conflicto y es un debate abierto que si queréis meteros, pues luego podemos incluso debatirlo. Pero ¿cómo es el COVID-19 concretamente y cómo funciona? Pues es esférico y básicamente tiene esa forma de corona, de ahí el nombre del coronavirus, y las espículas de esa corona son las proteínas con las que se une a la membrana de nuestras células. Básicamente es un virus de RNA y ya sabéis cómo nos contagiamos. A través de las gotículas, de los aerosoles, tocando superficies contaminadas que luego tocamos nuestras mucosas, el virus entrará en contacto con las células epiteliales que revisten el sistema respiratorio y en ese momento la proteína S, esa proteína de las espículas, entrará en contacto con unos receptores muy específicos, que son los AC2, y se incluirá el material genético del virus, pasará al interior de la célula. Una vez en el interior, utilizará los mecanismos celulares propios del epitelio para replicarse, multiplicarse y generar más copias del virus. Cuando eso va desarrollándose, a medida que tenemos más copias, la célula deja de tener su propia función, empieza a morir, y cuando muere se liberan, se dispersan esos virus. Pero además cuando muere, libera una serie de sustancias que alertan a nuestro sistema inmune de que algo está pasando. Una de esas moléculas son las citoquinas, que sirven como de guía para que otras células del sistema inmune se acerquen a esa zona donde ha habido un ataque, donde ha habido un fallo, e intenten enfrentarse al patógeno en cuestión. En la figura os he dibujado linfocitos B y linfocitos T. Los B son los que liberan anticuerpos, los T hay de diferentes tipos, pero están como por ejemplo los citotóxicos. En condiciones normales no tendría por qué suceder nada malo. Pero tenemos una infección, llegan estas células del sistema inmune, aparte de los linfocitos, sobre todo vendrán neutrófilos, vendrán macrófagos, etc. Y el sistema inmune debería ser capaz de enfrentarse a este patógeno y resolver la enfermedad. Pero una de las complicaciones más habituales en el coronavirus es que esas moléculas que atraen a las células del sistema inmune, las citoquinas, están completamente fuera de control. Entonces se produce lo que llamamos una tormenta de citoquinas. Y esta molécula hará que un montón de células inunden de nuestro sistema inmune, inunden el sistema respiratorio. En condiciones normales, pues esto no estaría ocurriendo. Pero al tener esta tormenta de citoquinas, las células del sistema inmune ya empiezan a no distinguir y atacan tanto a las células que están infectadas como a las que no, produciendo un daño mucho mayor y haciéndonos más vulnerables a infecciones secundarias, a desarrollar neumonía, etc. Pero ¿cómo llegan los virus en general, estos virus a los humanos? Pues una de las vías clásicas más establecidas es la zoonosis. Son virus que ya están como reservorio en algunas especies de animales y que entran en contacto con los humanos y nos los transfieren. Entre virus que sean famosos, que hemos conocido recientemente, que hayan infectado humanos a través de... y hayan venido por zoonosis, destacan pues eso, el ébola, el zika, el virus del Nilo, el SARS, que ya era el coronavirus en su primera versión, y el COVID-19, que es el SARS, en su versión 2. Para hablar de zoonosis voy a poner un par de ejemplos, el del ébola y el del virus del Nilo. Ambos problemas suelen estar relacionados con algún tipo de alteración ambiental que producimos nosotros, que nos hace llegar a una situación más vulnerable. Una de ellas podría ser la deforestación. Es el caso de lo que se ha estudiado en el ébola, que si os fijáis en estas imágenes podemos ver con la nueva aplicación de Google, de TimeView, podemos comprobar la situación, cómo estaba en 1984 y cómo está en el año 2000. Si nos fijamos en el pasado, la frontera que separaba a estos países tenía una densidad de bosque mucho mayor. Se ve sobre todo en la imagen de la derecha. Lo que pasa es que hubo guerras entre estos países que forzaron migraciones de las ciudades a los bosques y esos migrantes que huían de la guerra se establecieron en las profundidades del bosque y en algunos casos se cree que es lo que pasó en el caso del ébola entramos en contacto con poblaciones nuevas de murciélagos que nos transfirieron un virus con el que no habíamos estado expuestos anteriormente, en este caso el ébola y a partir de ahí ya se expandió al resto del pueblo y al resto del país y ya conocéis la historia de cómo se expandió de una forma terrible. Otro de los ejemplos es el virus del Nilo es un virus clásico de África pero que se contagia a las aves migratorias por lo tanto tiene capacidad de esparcirse por todo el globo terráqueo. A través de la picadura de los mosquitos puede pasar de las aves a los humanos pero si os fijáis en la migración de estas aves no llega a los núcleos de Nueva York de la zona de Estados Unidos que ha tenido más problemas con este virus y ahí entramos en el otro concepto del concepto de la biodiversidad como factor que nos lleva a una vulnerabilidad. Cuando tenemos mayor y esto aplica tanto a las aves como a los humanos como a los cultivos es como por ejemplo cuando tenemos un bosque que hemos replantado a través de un único clon de un árbol. Ese bosque está en completa desprotección y si llega una enfermedad que puede afectar a un árbol afectará a todo el bosque en conjunto. Está poco protegido. Pues lo mismo ese problema del monocultivo nos pasa con la biodiversidad a muchos niveles. La biodiversidad establece como una especie de barrera genética que nos protege ante la expansión de las enfermedades. Lo que se ha demostrado que pasó en Estados Unidos es que antes partíamos de una situación con mayor biodiversidad de aves porque las aves también se pueden contagiar este virus entre sí pero no todas no todas las especies de aves son susceptibles de pillar el virus. Entonces cuando teníamos más diversidad había ciertas barreras genéticas de protección pero con el paso de los años la deforestación y el maltrato que hemos generado los humanos al planeta ha cambiado la composición hemos disminuido esa biodiversidad y hemos propiciado la existencia de especies que se han adaptado mejor a convivir con los humanos como por ejemplo los cuervos los cuales desgraciadamente son más vulnerables a la transmisión del virus y han servido como vehículo para que luego los mosquitos pudiesen transfectar el virus a los humanos. De esta forma tenemos el modelo en el que nosotros hemos generado una vulnerabilidad y un evento casual de azaroso en el que se produce una mutación y nos llega el virus cuando sean estos dos casos pues aquí tenemos la gráfica de cómo cuando llega el virus pues se convierte de repente en un virus muy letal esto es en la ciudad de Nueva York y esto nos lleva también a cómo llega concretamente el virus de la COVID-19 aquí tenemos varias vías que vamos a explorar una por una básicamente puede haber una vía directa a través del contacto con fluidos directos de un murciélago puede haber una vía indirecta a través del pangolín luego están las teorías de los laboratorios que este virus podría haber sido modificado en un laboratorio o que podría haber resultado de un accidente las vamos a ir viendo ahora una por una la más popular pues ya habréis escuchado todos que tiene que ver con murciélagos que tiene que ver con pangolines y que seguramente tenga que ver con un mercado húmedo de Wuhan de una ciudad concreta en China esto los mercados húmedos en general son una buena zona para la zoonosis para ocurrir ya que tenemos a diferentes especies en principio vivas conviviendo a escasos metros unas de otras de forma que los fluidos de una es decir los virus que tiene una puedan ir a otras especies que ya tienen sus propios virus y ahí darse la magia de recombinación y generar variantes mucho más peligrosas pero todo sea cierto no se han encontrado o al menos no hay registros de que hubiese en esos momentos en esas semanas pangolines o murciélagos en el mercado de Wuhan lo cual pues podría ser cierto podría ser un enmascaramiento de las autoridades chinas pero en cualquier caso no hay registro entonces hay que considerar esa opción que no haya sido esa la vía de llegada del coronavirus o los humanos pero más que meterme en ese tema me interesa explicar un poco las bases moleculares la genética de este virus porque nos dará información muy importante para que sepamos interpretar el origen y sobre todo mirar al futuro respecto a las nuevas variantes el código genético está sujeto a mutaciones a cambios a lo largo del tiempo estas mutaciones pueden ser por errores de replicación de nuestro código genético o bien por alteraciones como radiación ultravioleta o otros tipos de radiación etc el caso es que el ritmo al que se producen estas mutaciones no deja de ser una especie de reloj molecular que nos indica pues eso cada cuánto tiempo podemos encontrar un cambio en nuestro código genético y si miramos hacia atrás podemos calcular comparando dos secuencias cuando fue el momento en el que se separaron ambas secuencias el ancestro común y bueno analizando las secuencias primera sorpresa vemos un 96% de similitud en el virus de los murciélagos con el virus de la COVID-19 lo cual indica claramente que el origen del virus está en el murciélago pero si nos fijamos más en detalle podemos ver que de los aminoácidos que codifican de todo el código genético que tiene el virus que son estas 29.000 pares de bases podemos fijarnos en las de la espícula y concretamente de la espícula hay dos reacciones que son las que nos generan dudas para investigar el origen del virus uno es el dominio de unión al receptor al ACE2 al receptor de las células humanas y otro es el lugar de fusión de polibásico que es una parte muy importante en el mecanismo en el cual el virus acaba fusionándose con la membrana plasmática de nuestras células y transfiere su código genético si nos fijamos en este último sitio ya vemos que el virus de la COVID-2 tiene cuatro aminoácidos que no existen en ninguna de las variantes conocidas anteriormente esto ya nos está indicando que ha pasado algo han pasado muchas cosas sobre las que no tenemos nada de información y hasta que no resolvamos ese dilema me temo que no llegaremos a una conclusión exacta de cuál ha sido el origen del virus y si nos fijamos en la otra parte interesante la zona de unión al receptor se ve mejor en la siguiente diapositiva podemos ver que aquí comparando secuencias con diferentes virus que tenemos ya en repositorios que hemos analizado vemos que justo esa región hay más parecido con el virus de los pangolines el virus del COVID-2 en el pangolín mientras que en el resto de secuencias que se han analizado siempre hay más parecido con el de los murciélagos de ahí el 96% de similitud que haya esta similitud justo en la parte de unión a la C2 al receptor de los humanos con el pangolín quiere decir que el virus estando en un pangolín tuvo los dos virus tuvo el virus del murciélago y un virus propio de pangolines y que ahí hubo una recombinación hubo una parte del genoma del código genético del pangolín del virus del pangolín que pasó al virus de los murciélagos eso es uno de los motivos principales por los que se sospecha que el pangolín es uno de los mecanismos para que ha llegado en el origen del virus a los humanos entonces en este gráfico podemos ya completar con los datos de la Organización Mundial de la Salud que son las fuentes oficiales y han hecho un informe extremadamente completo y en este podemos ver las cuatro vías que ellos describen la primera sería directamente estar en contacto con fluidos de los murciélagos lo cual está apoyado en ese 96% de similitud pero que si utilizamos la técnica de los relojes moleculares sabemos que ese 96% de similitud significa que el ancestro común compartido es al menos de unos 40-50 años de antigüedad por lo cual eso parece desechar la opción de que sea un contacto directo del murciélago a los humanos la opción número 2 se apoya básicamente en lo que os he comentado en esa recombinación que tenemos de la región de unión al receptor y eso apoya que ha pasado el virus por un pangolín como vector intermedio y luego las opciones de que esto haya sido generado en un virus parecen complicadas parecen difíciles de entender porque la tecnología que se observa en esta segunda parte del sitio polibásico de división vemos que aquí hay cuatro mutaciones hay cuatro modificaciones que es algo extremadamente novedoso mientras que los humanos cuando hacemos este tipo de manipulaciones genéticas solemos hacer copi-paste copiar y pegar de cosas ya conocidas lo cual parece desestimar que esto haya sido diseñado en un laboratorio podría haber sido un accidente en esa visión sí que hay un punto a favor y es que es sospechoso que justo el 2 de diciembre hubo una mudanza del centro de control de enfermedades de la ciudad de Wuhan que se cambiaron de edificio entonces hay mucha gente que ha sospechado que eso podría haber sido el origen de la enfermedad pero también han visto que ninguno de los trabajadores del CDC del centro de control de enfermedades de Wuhan reportó síntomas que fuesen combatibles con el coronavirus en los días anteriores a que estallase la pandemia aquí un poco explicaba los pros y los contras que establece el estudio sobre las diferentes vías y más mirando hacia el futuro tenemos que pensar en esas nuevas variantes y cómo nos afectan y para empezar para enfrentarnos a este análisis tenemos que ser conscientes de que la terminología es muy variada según qué fuente estemos estudiando tendremos un tipo de terminología u otro y luego aparte es importante distinguir entre las variantes y las mutaciones ya que a medida que está evolucionando el virus muchas variantes acumulan varias mutaciones aquí en esta tabla está directamente cogida de la wikipedia y aquí podéis comparar cuántas mutaciones están recogidas en cada una de las variantes y aquí también te hacen un pequeño estudio sobre si ha aumentado la transmisión de la enfermedad la virulencia etcétera por fijarnos en algún aspecto concreto de mutaciones aquí tendríamos la variante la mutación de la variante británica en la parte de abajo a la izquierda en la parte de abajo de la izquierda de arriba tenemos la molécula de la espícula y el receptor de los humanos y vemos que es justo esa interfaz de fusión en la que hace contacto la espícula con el receptor donde se están produciendo muchas de estas mutaciones en la parte de abajo como decía tenemos justo la mutación de la variante británica en la que cambió un aminoácido que antes era esparrenina a tirosina y este pequeño cambio cambia la estructura de la molécula de la proteína y hace que la interacción entre el receptor y la espícula sea mucho más intensa haya enlaces mucho más potentes y esto se ha asociado con que la variante británica tenga 10 veces más de transmisibilidad que la variante que el resto de variantes es verdad lo que os decía antes que muchas variantes ya tienen estas mutaciones y por ejemplo hay otras mutaciones como la sudafricana o la brasileña que ya incorporan esta mutación británica por lo que también tendrán mayor transmisibilidad aquí a la derecha podéis ver las diferentes variantes y cómo han ido surgiendo y esto básicamente ya nos intuye que van a seguir surgiendo nuevas variantes a lo largo del tiempo y más ahora que el virus está tan repartido a lo largo de toda la humanidad y hay tantos millones de personas contagiadas la probabilidad de mutación se dispara en los diagramas de debajo tenéis mutaciones puntuales algunas de las cuales han sido muy exitosas para el virus y por lo tanto han desplazado al resto de variantes en la última vemos la británica en amarillo cómo ha crecido y cómo está despegando y bueno el mensaje que me gustaría transmitiros es que trasladéis que las vacunas no tienen por qué ser menos efectivas contra las nuevas variantes de los virus ya que la tecnología en la que se basa nuestro sistema inmune es muy compleja o sea no nos dedicamos únicamente a hacer anticuerpos monoclonales que eso sí que sería pues una estrategia menos efectiva contra el virus si hacemos un anticuerpo monoclonal para una región un epítopo muy concreto del virus y esa parte del virus mutase en ese caso pues ese anticuerpo monoclonal dejaría de ser efectivo pero cada célula linfocito B genera un clon diferente de anticuerpos y los diferentes clones ese tipo de anticuerpos policlonales se unirán a diferentes partes del anticuerpo por lo cual la efectividad será bastante mayor y aparte de los anticuerpos que es en lo que nos estamos centrando la mayoría de personas está la parte de las células T por ejemplo las células citotóxicas los natural killers otro tipo de inmunidad que recuerda todo el todo el epítopo que es presentado a través de los macrófagos que os decía antes los macrófagos luego presentarán a través del complejo mayor de histocompatibilidad presentarán esa molécula a los linfocitos para que generen respuesta contra todas las vertientes del epítopo por lo cual es más probable que tengamos que las vacunas a pesar de que surjan nuevas variantes sigan siendo efectivas y aquí también tiene que ver la tasa de evolución del virus que os comentaba antes lo del reloj molecular la tasa de evolución que tiene este virus no es especialmente alta no es similar a la de la gripe que cambia tanto de un año para otro que las vacunas ya no sirven sino que este parece tener un ritmo bastante más lento y eso es esperanzador a la hora de pensar que la vacuna podría ser mucho más duradera en cualquier caso los datos son los que tenemos a día de hoy y a medida que vayamos aprendiendo más pues sabremos más cosas sobre este virus y cómo combatirlo y por mi parte eso era todo Pues muchísimas gracias Ramón muy completo muchísimas gracias como os decía antes que hemos tenido pequeños problemas en la presentación lo he puesto en el chat de YouTube pero lo que os quería decir es que si tenéis dudas a lo largo de las a lo largo de las de las presentaciones que podéis irlas dejando en el chat y si sois tan amables de decirnos para cuál de nuestros ponentes van dirigidas así las podemos orientar mejor ¿de acuerdo? Bueno pues continuamos con estas ponencias en el día de hoy y ahora os voy a dar el paso a otro de nuestros ilustros ponentes que hoy es Enrique Navarro que como os decía antes que nos ha escuchado correctamente es director general de investigación e innovación del equipo de gobierno de Aragón y además es doctor en biología y científico del CSIC muchísimas gracias Enrique y de nuevo gracias por estar aquí y lo mismo repetimos sé que tenéis agendas muy ocupadas así que muchísimas gracias porque compartís ratito con nosotros adelante muchas gracias muchas gracias por invitarnos y por organizar esta jornada bueno yo voy a seguir justo donde Ramón lo ha dejado Ramón nos ha contado muy bien cuál es el proceso mediante el cual el virus es capaz de infectar a los humanos ¿vale? y yo lo que os voy a intentar dar es una visión bastante sencilla luego hay muchos modos de ampliar la información que yo os voy a dar es información de cómo está abordando la ciencia las diferentes etapas en las cuales el virus desde que aparece hasta que provoca una enfermedad en un humano cómo la ciencia está atacando cualquiera de esos pasos entonces vamos a comenzar por el inicio el primer punto donde la ciencia tiene que atacar de todo este proceso sería evitar que el virus aparezca y tal como nos ha contado Ramón ya habéis visto que el virus se origina en un ecosistema en una especie que no es la humana y de ahí salta bueno pues el primer frente de batalla de los científicos de los que se dedican a los estudios de ecología de enfermedades en animales es que hay que mejorar el estudio de los animales que actúan como reservorio de los virus y tal y como ha enseñado Ramón también es muy importante no solamente estudiar a los animales sino también estudiar el ecosistema donde están los animales los ecosistemas en buen estado un bosque en buen estado no solamente sirve para tener animales en buen estado sirve también para evitar que aparezcan enfermedades y que puedan saltar a los humanos sabemos que el estrés al que se ven sometidos los animales cuando ven modificados y alterados sus ecosistemas hacen que sus sistemas inmunes funcionen peor y que algunos de los virus que se alojen en ellos pues puedan comenzar a reproducirse más a extenderse a sufrir mutaciones que lleguen a realizarse esas modificaciones que nos ha explicado Ramón y que sean capaces de saltar y de infectar a otras especies en las cuales inicialmente no estaban presentes entonces recordad proteger el medio ambiente proteger nuestros bosques nuestros ríos es proteger a la especie humana en último término y muchas de las investigaciones que se están llevando a cabo se están llevando a cabo en ese ambiente o sea luchamos contra el COVID estudiando la conservación de los ecosistemas forestales tropicales donde donde se originaron estos problemas bueno este era el primer punto donde la ciencia trabaja evitar que el virus aparezca ¿cuál sería el segundo? el segundo es evitar que una vez que ha aparecido evitar que salte de los animales a los humanos entonces aquí ¿qué tipo de estudios? ¿qué tipo de aproximaciones podemos utilizar? bueno pues aquí sería muy importante todos aquellos estudios que permitan prevenir la caza y manejo de animales salvajes y domésticos las interacciones entre estas especies las investigaciones que vayan a mejorar los sistemas de detección de enfermedades en la fauna salvaje e incluso aquellos estudios que tiendan a intentar actuar sobre enfermedades en fauna salvaje o sea ir a actuar sobre las comunidades naturales para que estas enfermedades no tengan una gran progresión estas infecciones no tengan una gran progresión y se conviertan en un caldo de cultivo de modificaciones de los virus que sean luego capaces de saltar a otras especies también en este punto de evitar que salte de animales a humanos hay alguna parte también que tiene que ver con la gestión cultural y es que seguramente si no comiéramos determinados animales en determinadas culturas sería más difícil que saltasen esos virus porque se ahorraría esos espacios tan proclives al desarrollo de estos virus como son esos mercados húmedos de los que nos ha estado hablando Ramón bueno ya hemos repasado dos puntos primero evitar que el virus aparezca y luego evitar que salte de animales a humanos el tercero será que una vez que el virus ha llegado a un humano tenemos que evitar que la infección se extienda entre los humanos entonces aquí llegamos a los investigadores que trabajan en temas de estudios y de modelos epidemiológicos que es saber cómo se propaga el virus en nuestras sociedades a partir de esos conocimientos se pueden desarrollar investigaciones y medios para limitar para impedir el contagio el paso del virus de una persona a otra el uso de barreras físicas métodos de bloqueo de virus en las mucosas cambios de hábitos como ahora todo el mundo con las mascarillas la distancia social etcétera luego habría un cuarto nivel de actuación que sería el de una vez que el virus ha entrado en la persona pues evitar la enfermedad o evitar al menos que curse de un modo que sea grave que nos conduzca a saturación de UCI o a la muerte entonces aquí lo que tenemos es principalmente unas herramientas que serían las de prevención que son las vacunas que vendrán después descritas por la última conferenciante por Ana que os las explicará con mucho detalle y eso es lo que nos permitirá tener un sistema inmunitario capaz de prevenir el desarrollo de la enfermedad en nuestro organismo o sea podremos infectarnos pero la enfermedad no cursará con la gravedad que podría hacerlo de no estar bien inmunizados con esto ya hemos llegado al cuarto nivel el virus está en las personas y luego tendríamos el quinto nivel de actuación de la ciencia que sería una vez que desarrollamos la enfermedad cómo podemos combatirla cómo podemos evitar que se agrave que progrese y que nos lleve a situaciones indeseadas bueno en este caso lo que la ciencia está haciendo es desarrollar un nuevo arsenal terapéutico nuevas moléculas y nuevos métodos y nuevas terapias para dar apoyo a los enfermos tanto combatiendo al virus como combatiendo los síntomas que tiene el virus en un enfermo entonces aquí se están probando muchísimas cosas se están probando desde fármacos que ya existían y se está buscando el modo en el que puede interaccionar con el paciente y con el virus se han desarrollado anticuerpos que los ha citado antes también Ramón se están utilizando también moléculas antivíricas que lo que hacen es dificultar la reproducción del virus una vez que está dentro de nuestro organismo se han utilizado anticoagulantes antiinflamatorios recordáis lo que ha contado Ramón sobre la respuesta inflamatoria de nuestro sistema cuando se había atacado por el virus y también se han utilizado anticoagulantes bueno con esto estamos cubriendo las cinco áreas donde tenemos estudios científicos en marcha evitar que el virus aparezca evitar que salte de los animales a los humanos evitar que la infección se extienda entre los humanos evitar la enfermedad y combatir la enfermedad pero es que además en paralelo a todo esto tenemos proyectos de investigación cuyo objetivo es la mejora del sistema de atención sanitaria que tiene que lidiar con esta situación entonces se tiene que estudiar tanto por un lado los medios y los procesos directamente implicados en la lucha contra el COVID como también aquellos que puedan sufrir los efectos secundarios de tener que concentrar recursos en combatir el COVID ¿vale? Entonces esto sería una visión general de dónde está actuando la ciencia y entonces para contaros algo un poco más concreto lo que os vamos a contar ahora mismo es por ejemplo un pequeño resumen de los proyectos que se están desarrollando en Aragón por parte de investigadores que están trabajando en el ecosistema aragonés de ciencia y tecnología y que están cubriendo algunos de todos estos aspectos que os hemos contado bueno pues por ejemplo tenemos un proyecto que se está dedicando al estudio epidemiológico precisamente utilizando herramientas computacionales para crear una base de datos fiable que funcione como un referente en los procesos de tomas de decisiones esto es muy importante a la hora de decidir cómo utilizamos los recursos de nuestros sistemas sanitarios otro proyecto tiene como objetivo conocer las las consecuencias que ha tenido el confinamiento en las enfermedades crónicas que se atendían en atención primaria y que durante toda la fase de confinamiento por las limitaciones que tuvo todo el sistema pues hay gente que se tuvo que quedar en su casa y no tuvo el seguimiento que tuvo pues este es un estudio de esos que estudian los efectos secundarios de la aparición del COVID en nuestro sistema tenemos otro proyecto que se dedica a estudiar cuáles serían los riesgos específicos en la población que ya padece alguna enfermedad en este caso concreto sería el de la enfermedad inflamatoria intestinal entonces lo que hacen es acudir a los datos recogidos en los hospitales y cruzar la información de aquellos pacientes que ya tenían esta enfermedad y que además estén cursando la enfermedad del COVID y entonces con esos estudios se enriquece la literatura científica y permite hacer avances en terapias específicas otro de los proyectos está enfocado en identificar el perfil demográfico y socioeconómico de los pacientes que están sufriendo COVID en Aragón y determinar cuál es el uso que hacen del sistema sanitario porque se sabe que dependiendo del nivel socioeconómico del paciente no hace un mismo uso del sistema sanitario y eso puede llevar a que no reciban toda la atención que podrían llegar a recibir y eso es muy importante tenerlo identificado y tomar medidas contra ello otro proyecto en marcha es el de la identificación de nuevos fármacos antivirales y moduladores del sistema inmunológico lo de modular el sistema inmunológico es muy importante porque podríamos evitar esas tormentas de citoquinas que llevan a que nuestro sistema inmunitario se convierta casi en un enemigo nuestro y esto este proyecto en particular se está haciendo o está desarrollando un grupo de investigación que hay en Aragón y que lo hace mediante un modelo de tejido pulmonar o sea que tienen como una cajita donde hay células de epitelio pulmonar humano y en ese recipiente o sea no usan un paciente usan usan un trocito de tejido fuera de fuera de las personas para probar nuevos fármacos y ver qué tal responden cuando ese tejido es infectado con COVID luego otro proyecto está estudiando la presencia de anticuerpos entre los profesionales sanitarios ¿por qué? porque eso nos permite evaluar el riesgo al que han estado expuestos si puede haber bajas y nos permite gestionar mejor el recurso humano de nuestro ecosistema de salud de cara a afrontar pandemias como esta otro estudio se está se está enfocando en desarrollar moléculas que sean capaces de molestar al virus cuando se va a unir a las células recordáis las imágenes que ha mostrado Ramón donde estaba una proteína que es como una llave que está en la superficie del virus y una cerradura que está en la superficie de la célula que va a infectar ¿no? pues cuando la llave entra ahí es cuando se comienza el proceso de infección bueno pues imaginaos que somos capaces de poner un chicle en la cerradura ¿vale? pues evidentemente pues ya lo sabéis lo que pasa que la llave no va a poder entrar en la cerradura con lo cual estamos evitando que se inicie el proceso de infección a pesar de que el virus esté dentro del cuerpo humano ¿vale? pues un grupo de los que trabajan en Aragón está diseñando moléculas que sean capaces de hacer como ese chicle en la cerradura de evitar que el virus pueda utilizar su llave para unirse a la célula otro de los proyectos que tenemos en marcha es la caracterización epidemiológica en grupos de pacientes aragoneses o sea ver cómo cursa la enfermedad con qué gravedad qué síntomas tiene y compararlo con otros grupos de pacientes de otras zonas de España y de Europa porque ese análisis comparativo te da también muchísima información para los investigadores otro proyecto está centrado en la creación de una plataforma digital para identificar y evaluar efectividad de fármacos que ya existen en los diferentes procesos en los que el COVID afecta a nuestro organismo y es que es muy importante y se está descubriendo que además de que tengamos que desarrollar nuevos fármacos algunos de los que ya existen en el mercado y que se desarrollaron para combatir determinadas enfermedades o sintomatologías son capaces también de interaccionar con el virus y de proporcionarnos una ventaja en la lucha contra él con lo cual no tenemos que desarrollar nuevos que también sino que podemos ver de los que ya tenemos cómo pueden luchar contra el COVID y hay muchos grupos que se están dedicando a esto a coger molécula molécula hacer análisis primero con modelos de ordenador y luego las más prometedoras las llevan a sistemas in vitro donde los ponen en contacto con células infectadas y ven si esa molécula que ya existía en nuestro Bademekun en nuestras farmacias es capaz de ayudarnos en la lucha contra el virus otro proyecto en marcha aquí en Aragón están desarrollando un método capaz de detectar la presencia del virus en etapas tempranas de la infección no sé si habéis escuchado que muchas veces se dice no es que ha dado una PCR negativa pero luego a la tercera da el positivo ¿no estaba infectado en la primera? pues igual sí pero los sistemas tienen un umbral de detección necesitan una cantidad mínima de virus para dar positivo ¿vale? pues muchos de las investigaciones que se están llevando a cabo nos van a permitir disponer de herramientas y de métodos capaces de detectar el virus dentro de los organismos en cantidades pequeñas que actualmente no somos capaces de hacerlo con lo cual podemos anticipar mucho el aislar de estas personas y entonces podemos evitar también la infección de nuevos pacientes otra investigación en marcha está centrada en generar conocimientos sobre cómo las poblaciones de células inmunes esas que nos ha presentado Ramón los linfocitos los B los T cómo se comportan ante la infección o sea es lograr información sobre las células que nuestro organismo son las responsables de defendernos contra el virus y esa información es básica para ayudarlas otro proyecto está estudiando si una vacuna que se ha desarrollado contra otra enfermedad como puede ser la tuberculosis nos proporcione una protección cruzada indirecta contra el virus y el a ver y me quedan ya solo cuatro proyectitos que uno es el el estudio de cómo está afectando el COVID a las embarazadas ese también un proyecto de este tipo se está desarrollando en Aragón y está en colaboración con otros muchos hospitales de España luego tenemos otros dos proyectos donde están estudiando métodos para identificar a los pacientes que desarrollarán la variante más grave de la enfermedad de COVID ¿por qué? porque si los podemos identificar lo antes posible lo antes posible podremos comenzar a tratarlos antes de que esa enfermedad sea grave y finalmente el último proyecto que tenemos mapeado en el ecosistema Aragón es de lucha contra el COVID es uno que está enfocado en el diseño de dispositivos para el diagnóstico in vitro de manera rápida y fiable gracias a diferentes sondas biomoleculares o sea de esas imágenes que os ha puesto Ramón donde hay diferentes proteínas que interaccionan pues eso se puede poner en un trocito de plástico pasar por encima una muestra del paciente y eso nos daría la información de si hay o no virus en el paciente y con esto acaba mi intervención pues muchísimas gracias Enrique muy gráfico y muy estupendo muchísimas gracias yo por lo menos me siento muy tranquila y muy orgullosa de todos los proyectos que se están iniciando en este momento en nuestra comunidad así que muchísimas gracias pues os voy a pasar ya con nuestra última ponente que es Ana Ariño con Ana espera un momentito Ana que te voy a poner para que se te vea estupendamente bien Ana es responsable del área de sanidad del CCA y ella es farmacéutica especialista en atención farmacéutica así que Ana cuando quieras por favor todo tuyo Hola buenas tardes a todos a ver voy a poner un powerpoint comparto la pantalla y ahora lo he puesto no un segundo sí vale vale perfecto yo voy a hablar sobre las vacunas COVID vale una de los de las grandes preguntas que yo creo que todo todo el mundo se ha hecho es por qué hemos hemos tenido se han desarrollado las vacunas frente a esta enfermedad en un periodo tan corto cuando todos sabemos bueno que para el desarrollo de una vacuna al igual que para un medicamento pues se necesita bastante tiempo entonces bueno lo primero decir que por supuesto las vacunas y todos los medicamentos siempre se someten a un riguroso proceso de investigación que es previo a la autorización y a la puesta en el mercado esto se hace a través de un ensayo clínico un ensayo clínico es la evaluación experimental de un determinado medicamento en individuos voluntarios y la finalidad es evaluar diferentes aspectos del mismo la dosis la eficacia la seguridad en el ensayo clínico tenemos varias fases primera es la fase preclínica en la cual se estudia tanto in vitro como in vivo en modelos animales habitualmente suelen ser roedores y y monos primates después se hace la fase 1 con aquí ya entra a a inocularse la vacuna en este caso sería a a voluntarios normalmente pues suele ser o sea suelen ser pocas pocas personas todavía en la fase 1 lo que se mide es la seguridad y la tolerancia en la fase 2 se administra a más personas y en esta fase se mira cuál es la fase la dosis adecuada que habría que administrar de la vacuna en la fase 3 todavía se incorporan más personas al estudio y se mide la eficacia y la seguridad y la fase 4 es la fase de post comercialización en la fase 4 se dice que tanto los medicamentos como las vacunas están en fase de farmacovigilancia es decir todas las reacciones adversas que se van a registrar tienen que ser notificadas a las autoridades competentes para iniciar la investigación de una vacuna lo primero y es necesario saber bueno antes saber a cuántas personas afecta la enfermedad esto es para una vacuna y para un medicamento de ahí que para las enfermedades raras como son enfermedades que afectan a muy pocas personas pues lamentablemente no se suele hacer no se suelen desarrollar medicamentos ni se suelen hacer muchas investigaciones además es imprescindible conocer las características del microorganismo causante de la enfermedad desarrollar los estudios preclínicos que veíamos in vitro tanto in vitro como in vivo también los toxicológicos elegir el método de elaboración adecuado y fabricar los lotes necesarios para llevar a cabo los ensayos clínicos la comparativa del desarrollo habitual frente al desarrollo en el cual se han hecho las vacunas COVID que tenemos pues bueno aquí podéis ver que en el desarrollo habitual va desde los dos meses hasta los 38 ¿vale? esto es bueno la investigación clínica y la evaluación y autorización por parte de la Agencia Europea del Medicamento habitualmente cuesta 20 meses mientras que las vacunas que nosotros que ahora tenemos para luchar contra la COVID las que ya se han puesto ya están autorizadas han tenido una investigación clínica de alrededor de 10 meses y en 10 meses han salido ya comercializadas bueno a distribuidas entonces esto es porque en la investigación clínica ha habido muchísimos muchísimos participantes muchísimos voluntarios todo todo tiene que ver lógicamente con el dinero se ha se ha puesto pues mucho dinero encima de la mesa para que esto fuera posible y a la vez que tanto en la fase preclínica como en la fase clínica la Agencia Europea del Medicamento ha estado siguiendo muy de cerca todos los pasos entonces se han ido corrigiendo los bueno pues según las 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 indicaciones que les iban dando se han ido corrigiendo pero además hay otra cosa y es que se ha empezado a producir incluso antes de saber si 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 estas vacunas iban a ser autorizadas por por la por la por la agencia europea incluso si iban a ser realmente efectivas o sea hemos tenido una producción a gran escala que que ha sido también lo que una de las cosas que han ayudado a que ya tengamos las vacunas disponibles y que nos hemos ahorrado pues pues 24 meses tranquilamente entonces esto bueno pues eso que ha pasado con las vacunas frente al SARS COVID-2 pues estábamos en una situación de emergencia sanitaria en la cual se han compartido las experiencias y conocimientos entre los profesionales para conseguir un beneficio colectivo tanto el proceso de investigación como el de fabricación se han llevado a cabo a riesgo es decir es lo que antes comentaba se han empezado a fabricar vacunas asumiendo que había iniciativas que no iban a salir adelante además se han acortado las fases de investigación clínica integrando las fases una dos y tres en un protocolo adaptativo y se han se han acelerado los procesos regulatorios por parte de la agencia europea del medicamento después de la comercialización hay que adoptar una estrategia de vacunación basada en principios éticos y criterios de riesgo personas vulnerables y con mayor riesgo de complicaciones también conoceremos el impacto real de la vacunación en la transmisión de la enfermedad y además detectaremos reacciones adversas a largo plazo también el estado actual del desarrollo de las vacunas frente a la COVID-19 actualmente tenemos cuatro vacunas autorizadas en la Unión Europea frente a la COVID-19 sí a nivel mundial hay 81 candidatos que están en las fases clínicas de la investigación y otros 182 candidatos que están siendo evaluados en fases preclínicas según datos de la Organización Mundial de la Salud la Agencia Europea del Medicamento ha establecido procedimientos de evaluación continua de la evidencia son los rolling review a medida que esta va estando disponible se va evaluando esto está permitiendo acelerar los plazos de autorización de las vacunas sin perjuicio de garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad eficacia y calidad tanto las vacunas autorizadas como aquellas en desarrollo persiguen la inducción de una respuesta inmunitaria temprana y eficaz frente al coronavirus SARS-CoV-2 entonces para el desarrollo de estas vacunas se han seguido diferentes estrategias una de las estrategias son las vacunas vivas atenuadas están compuestas por el virus completo atenuado con una reducida capacidad de provocar la enfermedad y de reproducción el fundamento es que el sistema inmunitario aprenda a reconocer un virus debilitado reaccionando de forma rápida cuando hay un nuevo contacto con el virus salvaje o normal y el ejemplo de estas vacunas son la triple vírica y la vacuna de la varicela otra de las estrategias está basada en las vacunas inactivadas son vacunas inactivadas la composición es el virus covid muerto entero o fragmentos del mismo el fundamento es que el sistema inmunitario reconoce y reacciona de forma rápida frente al virus y el ejemplo lo tenemos en la vacuna de la polio las vacunas proteicas o de subunidades están compuestas por proteínas virales principalmente la proteína S que es la proteína de espícula de la corona del virus covid el fundamento de estas vacunas es que el sistema inmunitario reconoce a la proteína y reacciona de forma rápida previniendo la unión y la entrada del virus en las células humanas y por ejemplo tenemos la vacuna frente al virus del papiloma humano las vacunas de vectores víricos están compuestos por pequeños fragmentos de ADN o de ARN mensajero incluidos en virus no patógenos modificados genéticamente o en partículas tipo virus el fundamento es que introducen las secuencias genéticas en células humanas para que sinteticen por sí mismas una proteína específica del SARS-CoV-2 generalmente la proteína S que activa la respuesta inmunitaria y el ejemplo lo tenemos en la vacuna frente al ébola y las vacunas veterinarias luego están las vacunas de ADN la composición la composición es de fragmentos de ADN viral incluidos en plásmidos o liposomas el fundamento es que el ácido nucleico penetra y se inserta en las células humanas que producen copias de la proteína viral generalmente también la proteína S y ejemplo pues no tenemos porque todavía no hay ninguna vacuna que esté autorizada basada en ADN luego están las vacunas de ARN mensajero son fragmentos de ARN mensajero incluidos en plásmidos o liposomas su fundamento es que el ácido nucleico penetra en las células humanas que producen copias de la proteína viral y también la proteína S como vemos es pues la proteína característica de este virus en la que están basadas prácticamente todas las estrategias y el ejemplo son las primeras vacunas autorizadas frente a la COVID-19 ya que previamente no se había autorizado ninguna las primeras vacunas fueron como recordaréis Pfizer y Moderna vale aquí tenéis los candidatos incluidos en la estrategia europea de vacunas tenemos las que ya están comercializadas que son la de Pfizer Moderna AstraZeneca y Janssen como os decía las dos primeras Pfizer y Moderna están la estrategia es la de la ARN mensajero y la de AstraZeneca y Janssen están basadas en el vector viral no replicativo vale son el que se ha utilizado como vectores en la de un adenovirus en AstraZeneca es el del chimpancé y en Janssen se ha utilizado un adenovirus humano aquí tenemos pues las pautas la pauta posológica en todas son dos dosis excepto la de Janssen que es una dosis la administración es la misma y la eficacia es con las dos dosis ya inoculadas la de Pfizer es un 95 Moderna un 94 AstraZeneca nos pone aquí que es un 59 con 5 pero es mayor llega hasta el 80 y la de Janssen & Johnson también pone que es un 67 pero se está viendo que es mayor luego aquí tenemos las que están más adelantadas que es la de Novavax Curevac y Sanofi cada una pues basadas en subunidades proteicas proteicas perdón la de Curevac en ARN y Sanofi en subunidades Novavax deben de ir un poco más adelantados porque ya tienen incluso la eficacia tienen un 89% también me gustaría decir que hay vacunas por ejemplo las de ARN mensajero que para la distribución son muchísimo más complicadas porque para que se mantengan estables necesitan la ultracongelación sin embargo las de AstraZeneca y la de Janssen las que están basadas en el adenovirus se pueden guardar en una nevera normal de 2 a menos 8 grados entonces la logística que implica es bastante más más fácil ¿qué podemos esperar tras la administración de las vacunas? las vacunas nos proporcionarán la deseada inmunidad frente a la enfermedad pero al igual que cualquier otra vacuna o medicamento pueden producir reacciones adversas estas reacciones son por lo general de intensidad leve o moderada y se resuelven en un plazo de pocos días dolor hinchazo las reacciones más típicas pueden ser dolor de hinchazo y enrojecimiento en el punto de inyección para lo cual simplemente aplicamos frío local y ejercitamos o movemos el brazo si si sube la fiebre es importante vender beber abundante líquido y no abrigarse demasiado para favorecer la pérdida de calor tomar un antitérmico si bien si es persistente más de 24-48 horas debemos de consultar al médico fatiga dolor muscular escalofríos náuseas y cefalea puede ser otra de los efectos secundarios pero como veremos más adelante si la cefalea es persistente y de alta intensidad que no remite con analgesia debemos de consultar al médico porque puede ser un síntoma de de una de una complicación más grave vale y aquí tenemos la vacuna AstraZeneca que es la famosa vacuna de la que todos hemos oído hablar muchísimo ha habido mucha alarma social por las reacciones por las reacciones de trombos que ha que ha podido ocasionar una trombos sobre todo la trombosis de senos de senos venosos entonces sobre esto primero hay que decir que todos los todos los fármacos como ya hemos explicado antes que están en fase 4 o sea que están al principio de su comercialización están en fase de farmacovigilancia todas las vacunas aceptadas por la agencia europea del medicamento están en esta fase y debido a esto es por lo que se están en contra o sea por lo que se están notificando las reacciones adversas vale la posibilidad de que la vacuna de AstraZeneca cause trombos es una es una proporción bajísima dos tres casos entre un millón de personas vacunadas vale vamos a ver qué es una trombosis y cuáles pueden ser sus causas la trombosis como supongo que todos sabréis consiste en la formación de coágulos en el sistema circulatorio que cuando se mueven bloquean el flujo sanguíneo y pueden originar ictus o infartos cerebrales o de miocar la formación de coágulos es un proceso natural que es el que impide que nos desangremos cuando el sistema circulatorio se ve dañado el problema surge cuando esta coagulación se produce sin que haya un daño en los tejidos la vacuna de AstraZeneca ha sido asociada a ciertos casos 222 por el momento de trombosis venosas profundas estas trombosis se producen por anomalías que afectan al flujo sanguíneo en venas centrales del sistema circulatorio se pueden deber al sedentarismo a la obesidad a pasar demasiado tiempo en un avión que es el síndrome de la clase turista reposo en cama factores genéticos fracturas embarazos también o haber dado a luz tomar anticonceptivos etc es decir estas trombosis se pueden producir en muchas de las actividades que hacemos normalmente otra de las preguntas que nos podemos hacer es si el sistema inmunitario puede originar estas trombosis y la respuesta es que sí que es posible la producción de coágulos con la bajada del número con bajada del número de plaquetas es un fenómeno raro pero que se puede dar de forma natural de hecho en enfermos de COVID es el tipo de trombosis más habitual es decir la infección vírica ya de por sí produce fenómenos de trombosis con reducción de plaquetas dentro de esta categoría encontramos la inmunotrombocitopenia con descenso de plaquetas que es una respuesta autoinmune es decir la causa de los trombos y la bajada de plaquetas es el propio sistema inmunológico que por alguna razón genera anticuerpos que activan las plaquetas originando trombos la eficacia de la vacuna después de la primera dosis fue del 76% del día 22 al 90 y con la administración de la segunda dosis se aumentó hasta el 81,3 siendo el intervalo en el que hay es que en el que están espaciadas las vacunas según ficha técnica entre o sea en 12 semanas o más en un medicamento en una vacuna o sea siempre hay en un fármaco en general siempre hay una evaluación del beneficio que se obtiene con la administración de ese fármaco respecto al riesgo respecto a los riesgos que puede generar entonces los acontecimientos adversos raros de las vacunas deben evaluarse frente al riesgo de muerte por la enfermedad y el potencial para prevenir infecciones y reducir las muertes debidas a enfermedades tenemos que saber que a día de hoy han fallecido alrededor de 3 millones de personas en todo el mundo quizás sea un poco más debido a que estos datos están sacados de pues hace como 3 semanas o así en condiciones normales sin vacunas ni pandemia de por medio tenemos que decir que esta trombosis la inmunotrombocitopenia es de 3 casos entre 100.000 habitantes por año es decir que es una enfermedad rara y en España ya o sea sin la existencia del COVID y sin la administración de vacunas tenemos cada año 1.410 casos en lo que llevamos de vacunación a la agencia europea del medicamento le han llegado 222 casos entre 34 millones de vacunados es decir un total de 0,65 casos de trombosis por 100.000 vacunados esto indica que hay 4,61 casos menos de lo esperado en esta enfermedad en la población adulta en los grupos de riesgo este balance este balance de beneficio riesgo con la evidencia de la que se dispone actualmente no se ha no se ha confirmado que haya factores de riesgos específicos los beneficios de la vacuna continúan en grupos de riesgo también superan los valga la redundancia los riesgos para las vacunas que las reciben es eficaz para prevenir el COVID reducir las hospitalizaciones y por supuesto las muertes a ver otra de las preguntas que se están haciendo y que ahora están bueno se está estudiando y que el consejo interterritorial tendrá que dar respuesta es ¿qué pasa con las segundas dosis vale según la PH que es un organismo inglés el programa de vacunación de COVID-19 evitó 6100 muertes en personas de 70 años o más en Inglaterra hasta finales de febrero en Inglaterra hay que decir que la mayoría de las vacunas que se han puesto es la de AstraZeneca entonces tienen tienen bastante adelantados los estudios observacionales seguimos se sigue observando que los beneficios de la vacuna superan con creces los riesgos para la gran mayoría de adultos y se recomiendan que todas las personas que ya hayan recibido una primera dosis de esta vacuna deben recibir la segunda independientemente de la edad excepto en el escaso número de personas que hayan podido experimentar coágulos de sangre con recuentos de plaquetas bajos desde la primera vacunación el riesgo de coágulos el riesgo a ver el riesgo general de estos coágulos en sangre es de aproximadamente de cuatro personas en un millón que reciben la vacuna según los datos del 31 de marzo del Reino Unido en el cual se habían administrado 20,2 millones de dosis la agencia reguladora de medicamentos y productos sanitarios del Reino Unido ha emprendido una revisión exhaustiva de los informes allí sobre un tipo específico de coágulo sanguíneo en el cerebro muy raro y poco probable conocido como trombosis del seno venoso cerebral que se produce junto con niveles bajos de plaquetas tras la vacunación con la vacuna COVID-19 de AstraZeneca está considerando otros casos de coagulación sanguínea eventos tromboembólicos junto con niveles de plaquetas y de momento no han recomendado restricciones de edad en el uso de la vacuna los datos disponibles sugieren pero es una sugerencia que puede haber una tendencia al aumento en la incidencia de los acontecimientos adversos con la disminución de la edad por el contrario los riesgos de la enfermedad grave asociada a la COVID-19 sabemos que aumentan considerablemente con la edad y los adultos más jóvenes que presentan el riesgo más bajo la predisposición al trombo es una condición inmunológica y no hay evidencia de que personas con antecedentes de trombosis o factores de riesgos tengan un mayor un mayor riesgo de sufrir estas trombosis inducidas por las vacunas y para la mayoría de las personas el riesgo de trombosis debido a la infección COVID-19 es mayor que el riesgo de sufrir el síndrome tiene que quedarnos claro que una persona que esté vacunada sigue acumulando el beneficio de evitar contraer la enfermedad durante la vida útil de la protección de la vacuna que el riesgo de la vacuna solo existe en el momento de la vacunación y que esto significa que con el tiempo los beneficios aumentan pero los riesgos no una vez que ya estás vacunado tu riesgo de sufrir o sea si en las dos primeras semanas no has tenido ningún efecto ningún evento adverso ya no lo vas a tener y sin embargo te sigues beneficiando de la inmunidad que te proporciona la vacuna el número de casos reportados en la unión europea y reino unido hasta el 22 de marzo se habían comunicado 62 casos de trombosis venosa cerebral y 24 casos de trombosis de venas esplácnicas de los cuales 18 fallecieron hasta esa fecha 25 millones de personas habían recibido esta vacuna tanto en la unión europea como en el reino unido ¿qué síntomas tenemos que vigilar tras la vacunación? hay algunos síntomas a los que tenemos que estar alerta simplemente o sea no es no hay que o sea hay que tomarlo con tranquilidad pero si después de que no se ha inoculado la vacuna tenemos dificultad para respirar para respirar dolor en el pecho hinchazón o dolor en una pierna dolor abdominal persistente dolor de cabeza intenso y persistente que empeora más de tres días después de la vacunación visión borrosa o doble múltiples hematomas pequeños manchas rojizas o violacias en la piel pues puede ser un síntoma de que estamos sufriendo algún tipo de de trombo eh producido pues por por esta vacuna eh volvemos volvemos otra vez a lo mismo no se considera que la administración produzca un aumento del riesgo global de los acontecimientos trombóticos el número de casos de trombosis notificadas tras la vacunación en relación con el número de personas vacunadas es menor que el número de estos acontecimientos que se presentan en la población en general por lo que no se considera que la administración de esta vacuna se asocie con un aumento de riesgo de acontecimientos trombóticos sin embargo muy raramente se han presentado casos de trombosis que pueden acompañarse de niveles bajos de plaquetas y esto es lo que habitual lo que actualmente se está investigando eh eh se ha visto que eh estas trombosis que se pueden producir después de la administración de la vacuna AstraZeneca y asociadas al bajo nivel de plaquetas es una es uno de los efectos secundarios de la heparina heparina es un medicamento anticoagulante que se que se utiliza para situaciones de inmovilidad por ejemplo bueno pues para después de determinado tipo de operaciones en las que hay que que estar que estar inmóvil y y en la cama poner el riesgo en contexto esto significa que una de cada doscientas cincuenta mil personas vacunadas puede desarrollar coágulos de sangre con niveles bajos de plaquetas y que equivale a un cero coma cero cero cuatro por ciento y tendríamos una muerte una muerte por millón de personas sin embargo una de cada dos de cada dos mil mujeres desarrollará un coágulo de sangre al tomar la píldora anticonceptiva oral combinada y una de cada mil personas desarrollará un coágulo de sangre debido a los viajes en avión el análisis de la PHE indica que el programa de vacunación COVID evitó diez mil cuatrocientas muertes en personas de sesenta años o más en Inglaterra hasta finales de marzo cuatro mil trescientas más que desde la actualización anterior en febrero de dos mil veintiuno los datos procedentes de la campaña de vacunación en Escocia revelan además una reducción de las hospitalizaciones derivadas del coronavirus en un noventa y cuatro por ciento en los veintiocho treinta y cuatro días posteriores a la administración en un grupo poblacional compuesto en su mayoría por adultos mayores de sesenta y cinco años aquí tenemos la comparación del riesgo con otros medicamentos y situaciones como veis el riesgo de desarrollar trastornos de coagulación en un año con la vacuna AstraZeneca en realidad sería en las dos semanas posteriores a la inoculación es cuatro por cada millón de pacientes de muertes y uno de cada y uno de cada doscientos cincuenta mil pueden desarrollar un trastorno de coagulación las mujeres que no usan aconticonceptivos alrededor dos de cada cien mil mujeres pueden desarrollar un trastorno de coagulación y por ejemplo los ainos como el ibuprofeno pueden incrementar el riesgo de trombosis respecto a no tomarlos en un 80% ahora ya pasamos nos centramos en las franjas de edad en los colectivos y en las vacunas que se están poniendo que se están administrando actualmente en Aragón simplemente bueno pues para que veáis cómo se han distribuido los diferentes las cuatro vacunas que están actualmente comercializadas que están autorizadas desde ayer todos los nacidos todos los aragoneses nacidos a partir o sea hasta diciembre a partir de diciembre de 1963 ya pueden pedir cita previa las agendas están abiertas también para las personas para los trabajadores esenciales menores de 60 años vale y aquí vemos cómo va por franjas de edad la forma de citación y la vacuna que se les está administrando los nacidos antes del 31 de diciembre de 1941 es decir las personas que cumplen 80 años a más este año en el 2021 se les está llamando directamente desde los centros de salud aunque también tienen activada la autocita la vacuna que se les administra es Pfizer o Moderna las personas que cumplen de 68 a 79 años este año tienen que solicitar autocita por la aplicación salud informa o bien por la web y se les está administrando se les está administrando Pfizer Moderna o Janssen las personas que cumplen de 60 a 67 años también tienen que solicitar autocita por los medios antes citados y se les está inoculando AstraZeneca los colectivos esenciales los menores de 60 años se los colectivos esenciales menores de 60 años se les está administrando Pfizer y Moderna tienen que solicitar la autocita y los colectivos esenciales mayores de 60 años se les administra AstraZeneca además se están incorporando los nuevos trabajadores y los nuevos residentes en las residencias a los cuales se les también se les se les administra Pfizer o Moderna decir que además de para solicitar la autocita además de estar la aplicación salud informa y a través de la web la semana pasada habilitaron tres nuevos teléfonos de atención al ciudadano ya que el teléfono de salud informa que había anteriormente era un 902 que era de pago entonces se decidieron desde la consejería de sanidad facilitar las cosas y poner en marcha tres teléfonos normales para las personas que no puedan acceder a la autocitación a través de la web o de la ¿vale? una cosa que me gustaría recalcar es que a pesar de que vemos que ya están abiertos los grupos de vacunación desde o sea para gente mayor de 58 años hay algo que es importante y es que no por estar abierto el grupo o sea no por poder vacunarte vas a tener cita esto quiere decir que en todos los centros de salud de una semana para otra saben las vacunas que les llegan de cada clase entonces una vez que el coordinador de los centros de salud sabe qué vacunas qué vacunas o sea qué cantidad de vacunas va a llegar de cada clase son los administrativos del centro de salud y las personas responsables del proceso de vacunación las que abren el grupo poblacional correspondiente a esa vacuna en cada centro de salud o sea es decir puede ser que por ejemplo aquí en Tarazona si todavía no saben cuántas vacunas les va a llegar de AstraZeneca una persona que por su edad tenga que vacunarse con esa vacuna todavía no tenga abierta la cita en el centro de salud de Tarazona sin embargo te puedan remitir a otros centros de salud en los que o a los grandes centros de vacunación en Zaragoza ¿vale? eso es algo que sí que ha generado mucho mucha inquietud en los pacientes en general porque claro te están diciendo que está tu grupo de salud abierto y sin embargo no puedes no puedes acceder a conseguir cita y es simplemente por eso porque hasta que en el centro de salud no saben exactamente qué cantidad de vacunas de cada clase les llega no pueden abrir esa población asociada a ese centro de salud y ya está esta es la bibliografía de la que he obtenido los datos Portal Pharma Cefac el calendario de vacunación de Aragón esta soy yo vacunándome haciendo ejerciendo mi derecho a la vacunación y mi obligación como farmacéutica y trabajadora sanitaria y nada simplemente muchas gracias gracias a nuestras compañeras que están luchando desde los gobiernos y gracias a la ciencia que es la que nos va nos va a sacar de esto muchísimas gracias Ana muchísimas gracias por tanta cantidad de información y por el tiempo que le has dedicado a ello muchísimas gracias pues mira tenemos alguna preguntita en el chat así que os las voy a ir pasando la mayoría van nominativas de acuerdo así que sentiros libre para irlas contestando mirad nos preguntaban ya hace un ratito lo siguiente nos decían pregunta para Enrique o para Ramón ya que el COVID tiene similitudes con virus como el SARS que lo ha hecho tan peligroso no estábamos preparados para virus de este tipo si bueno si queréis contesto contesto esta pregunta yo claro la principal diferencia que hay entre el SARS y el COVID2 es la modificación de la proteína S el reconocimiento que tiene con el receptor AC2 es completamente nuevo y eso de hecho también es otra de las razones que el informe de la Organización Mundial de la Salud es Grime para defender que esto no es un virus generado en un laboratorio hubiesen cogido la fórmula que tenía ya el receptor del SARS para unirse al receptor AC2 que tenía poca afinidad y hubiesen intentado hacer pequeñas modificaciones para aumentar esa eficiencia pero es un sistema completamente diferente entonces si os acordáis era el del pangolín esa recombinación al tener una eficiencia mucho mayor de unión al receptor de nuestras células es lo que lo ha hecho mucho más virulento mucho más transmisible esa es la principal diferencia con el con el virus del SARS de 2002 2003 y por y por complementar la respuesta de Ramón diré que no solamente hay un motivo biológico que es el que ha explicado él sino que también hay un motivo sistémico de organización de nuestros sistemas sanitarios y es que no estaban preparados ni diseñados para lidiar con una pandemia de estas características de hecho esta que ha llegado es ha sido como el toque de atención de que tenemos que ser capaces de detectarlos estos nuevos virus lo antes posible y tenemos que ser capaces de prever y acumular información porque uno de los principales problemas es que los medicamentos las vacunas las terapias necesitan dos cosas para desarrollarse y ser efectivas tiempo y grandes números el tiempo pasa es algo natural desde que aparece se va acumulando el tiempo y va se va acumulando información y los grandes números quiere decir que se tienen que probar los métodos las vacunas las nuevas moléculas en un gran número de pacientes para poder establecer las pautas que luego los médicos y los sistemas sanitarios incorporan en sus protocolos de trabajo ¿vale? entonces aquí se ha juntado que no teníamos información no teníamos unos sistemas preparados para detectar y trabajar con un virus de estas características y a eso se suman las modificaciones biológicas que lo han convertido en lo que lo han convertido Muy bien pues muchísimas gracias a los dos por colaborar en esta respuesta mira ahora tengo otra para Guillermo si me permitís la voy a ir leyendo esta me ha llegado a través de canales de Telegram y de redes sociales así que en este momento hazme un momentito y te la leo Guillermo dice lo siguiente dadme un segundo a ver que os la leo así dice nuestro compañero Samuel dice para Guillermo ¿no crees que los medios alarman o pecan de excesiva seguridad en función de si en el intervalo de un día o otro hay variación importante y se debería hacer en el espacio de una o dos semanas para ver la tendencia lo realmente importante si es creciente o decreciente significativamente y tomar las medidas pertinentes muchas gracias por tu intervención bueno gracias yo creo que los medios hay medios que hacen clickbait en redes sociales y demás pero aquí en Aragón la información a mí me parece que es bastante bastante sensativa bastante comedida sin grandes alarmas y con artículos que han ido apareciendo tanto generando de Aragón en Periódico de Aragón habla de prensa escrita básicamente bastante interesantes y navegando y navegando mucho en las cifras y en lo que significan estas muy bien muchísimas gracias continuamos entonces dadme un segundo que tenemos alguna más a ver dadme un segundo me dicen por aquí en el chat tengo una pregunta para Ramón de todas las variantes ¿qué tiene de especial la India? Sí, bueno realmente la variante India acumula varias mutaciones como os comentaba antes las variantes pues a veces solo tienen una mutación pero a veces acumulan las que venga heredadas de la que venga originalmente esa variante en concreto la variante India tiene la mutación británica tiene la californiana y tiene otra que es la brasileña sudafricana creo que es la que afectaba en una parte más lateral de la espícula y hace que sea más difícil el reconocimiento por parte de algunos anticuerpos pero lo que diferencia realmente a la vacuna India yo creo que va más en línea de lo que comentaba Enrique que es un poco la casuística el momento en el que se da y cómo de preparado estás y creo que lo que ha pasado en la India es eso que las medidas se han relajado que mucha gente en la India no se quiere vacunar y se han masificado en algunas celebraciones y han perdido el control de la enfermedad el control de la pandemia eso se ha ido descontrolando más y más y ahora están en una situación pues bastante lantesca pero en principio no hay nada extremadamente innovador en esta variante es simplemente pues eso que acumula algunas modificaciones ya previas incluida la británica que aumenta pues eso la transmisibilidad significativamente pero yo creo que es más bien las condiciones si me permites incidir una cosita la India tiene una incidencia menor que lo que tiene Aragona ahora mismo sin embargo las comentabas de las regiones del sistema sanitario de todo lo que estabas comentando el problema es muchísimo mayor aunque el número de incidencia sea por ejemplo mayor en Aragona si lo que comentabas antes también el ámbito geográfico que igual en toda la India la incidencia es baja pero habrá regiones en las que la incidencia igual está muy muy disparada muy bien fenomenal habéis hecho estupendo independientemente de que vaya a dirigir alguno de los ponentes la pregunta si el resto queréis aportar estupendo en cualquier momento tenemos ahora también una que quizás es un poquito más específica vosotros me diréis y me dicen cuando el propio sistema perdón me dice una compañera una persona diagnosticada con una enfermedad intestinal inflamatoria Crohn ¿cómo puede reaccionar su sistema inmune ante una de las vacunas? en este momento yo creo que iba dirigida para Ramón o para Enrique así que compañeros lo que queráis bueno mira lo que le vamos a decir a esta a Ana ¿era? Ana Ana es la sí no es la compañera Ana este tipo de preguntas tan específicas sobre la casuística de un paciente que tiene una patología previa este no es el espacio para darte una respuesta porque ninguno de los que estamos aquí somos especialistas en esa patología en concreto ¿vale? entonces lo que te recomendamos es que este tipo de preguntas hay que analizarlas a través del especialista de digestivo y confiar en una cosa se han establecido mecanismos por ejemplo aquí en Aragón para que cada día se recoge toda la información publicada que es la que se va acumulando gracias al tiempo y gracias a la acumulación de casos y esa información se va publicando en informes y en artículos científicos y hay un equipo que la recoge que la pone a disposición del ecosistema médico entonces suelen tomar las decisiones con la información más actualizada posible o sea que por esa parte tranquilos es que cuando toque poner una vacuna a un paciente con estas características se hará con el conocimiento más actualizado que exista hasta la fecha Muy bien fenomenal muchísimas gracias Enrique además entendiendo que era una situación particular creíamos que era lo conveniente a ver si me dais unos segunditos nos han llegado a través del canal de Telegram un par de preguntas más también ligado al tema de SARS Ramón decía un compañero tras el primer brote de SARS en China en 2002 no se debería haber profundizado y financiado algún estudio de investigación sobre ello aunque no hubiese acabado siendo necesario y eso nos hubiera servido para esta pandemia Sí a ver por supuesto mirando echando la vista hacia atrás claro que hubiese sido mucho más importante dedicar más inversión más esfuerzos en investigar en general los coronavirus desde el SARS se promulgó una investigación bastante internacional hay muchos laboratorios incluidos algunos del CSIC igual Enrique también los conoce que se han dedicado a buscar eso a buscar una vacuna genérica para todos los coronavirus porque actualmente hay siete corréjeme si me equivoco creo que hay siete coronavirus que infectan a humanos pero el potencial de coronavirus que pueden pasar de los murciélagos a humanos es casi limitado y se espera que esto volverá a ocurrir ¿qué pasa? que en el pasado cuando ocurrió tanto con el SARS como con el MERS hubo países que sí que se espabilaron que sí que desarrollaron estrategias nuevas para intentar protegerse ante la previsión del futuro recordemos que Estados Unidos también tenía una especie de plan un equipo de especialistas preparados por si llegaba una pandemia que Trump lo eliminó antes de que llegase la pandemia y bueno el problema es ese que cuando pasaron estas crisis del SARS del MERS como parecían bastante contenidas que no llegaban a escapar de Asia o infectaban pocos países y eran números muy reducidos como la estrategia de contención fue muy buena en cuanto desapareció la amenaza pues desapareció el interés por financiar estos estudios otro ejemplo más de que el compromiso desde la política con la ciencia tiene que ser más fuerte y eso es lo que con lo que estamos comprometidos nosotros aquí con Podemos Aragón en que el compromiso con la ciencia sea seña de identidad de Podemos Aragón Muy bien fenomenal me acaba de llegar la última para Ana te la leo directamente Ana a ver dice así la compañera me dice para Ana consideras que la campaña en los medios de comunicación contra AstraZeneca y la alarma que se ha generado con su vacuna y los efectos adversos se deben mayoritariamente o exclusivamente a una cuestión de intereses económicos dado su financiación pública en más del 97% y su notable menor coste con otras como Moderna o Pfizer a ver pues puede ser que sí y además bueno si a esto conjugamos que los medios los medios en este país suelen ser bastante sensacionalistas pues y no no explican bien las cosas como hemos podido sufrir últimamente pues yo creo que sí que puede ser pueden unirse varias cosas primero pues intereses económicos lógicamente si AstraZeneca decae Pfizer por ejemplo aumenta sus ventas eso puede ser puede ser también que se ha invertido muchísimo dinero público y no se está no está habiendo una respuesta del laboratorio o sea las vacunas prácticamente después de que la Unión Europea se haya invertido tanto dinero pues no se están cumpliendo los compromisos y no están proporcionando las las dosis que a las que se habían comprometido y luego pues yo creo que son las tres cosas ¿no? que se aúna un poco que puede ser es probable no lo ni lo sabemos ni lo vamos a saber pero desde luego está claro que la empresa farmacéutica es uno de los poderes que que mueve el mundo junto con la de armas pues muchísimas gracias además entiendo que bueno esto es una valoración personal vuestra que desde luego no podemos estar al corriente de la actualidad que nos rodea ¿verdad? pero bueno os habéis mojado mucho todos en las respuestas así que yo os lo agradezco muchísimo ha sido una charla muy completa nos vamos ya un poquito de hora porque al final nos hemos alargado hasta las nueve menos diez así que si no tenemos nada más que añadir creo que no tenemos ninguna pregunta pendiente yo solo me quedaría daros las gracias a todos los participantes por haber dedicado la tarde del miércoles a estar con nosotros y por supuesto a las personas que nos han seguido a través del canal de YouTube de Podemos Aragón ya sabéis que esta charla se queda ya subida en nuestro canal en Escuela Morada y que cualquier persona puede a partir de este instante volver a visualizarla muchísimas gracias a todos a Ana Guillermo Ramón Enrique por vuestro trabajo desde las instituciones y vuestra vida privada y por dedicarnos esta tarde del miércoles que nos han seguido a la ciudad de la ciudad desde las instituciones Gracias.